La Audiencia de Madrid ha confirmado la absolución del comisario Villarejo por denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán. La audiencia rechaza así el recurso de la Fiscalía, que sólo acusaba por este delito y pedía anular la sentencia. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de apelación que presentó la Fiscalía de Madrid contra la absolución del comisario jubilado José Manuel Villarejo del delito de denuncia falsa contra el exjefe del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, lo que supone confirmar esta resolución respecto del primero de los juicios celebrados contra el expolicía. En este juicio celebrado, el pasado 15 de enero se le juzgaba por dos cuestiones distintas. Por un lado, por presentar una supuesta denuncia falsa en la que acusaba a Sanz Roldán de haber filtrado desde el CNI al diario El País, una fotografía suya que destruiría su tapadera como agente encubierto. Y en segundo lugar, por afirmar en el programa Salvados de la Sexta que el exjefe de la inteligencia española amenazó de muerte a la examiga del rey emérito, Corina Larsen. En su auto, la Audiencia de Madrid recuerda respecto al primero de estos asuntos que la denuncia fue archivada no por falsa, sino por carecer de suficiente sustento para dar inicio a un procedimiento penal, ya que Villarejo pudo pensar que quien filtró aquella fotografía fue el propio director o alguien a sus órdenes. En todo caso, y coincidiendo con el criterio del juzgado de lo penal número 8, que fue el que juzgó los hechos, la Audiencia considera que no concurre elemento subjetivo específico del delito de acusación o denuncia falsa.